Hostia, el Kogmo tiene 74% de winrate en 65 partidas Contra NAR puedes usar lo que quieras Puedes usar Fervor Puedes usar Thunder Puedes usar lo que quieras Voy a empezar con Skwadoran, ¿vale? Puedes usar Minions Star Minions Star No, no, llevo Runas de Diana No llevo Attack Speed Ni llevo AP No te preocupes Llevo Armadura Dime, llevo Armadura y vida por nivel Vale, chicos Línea contra NAR, ¿vale? La línea contra NAR no llevo CDR por nivel, ¿vale? Igual debería, pero tiene doble AP El NAR este parece malo porque acaba de perder un Boomerang La línea contra NAR es una línea simple que se puede convertir en una línea muy complicada, ¿vale? Eh, ¿por qué? Porque es un campeón que cuando gastamos todos los CDs Se nos, se nos, o sea, cuando le push, cuando le pokeamos Se nos vuelve en contra, ¿vale? Y en ese momento es el momento que él utiliza para, para reventarnos Como es, no estoy pushando porque ha empezado con Skwadoran Aunque viendo la agresividad que está llevando Podría haber empezado con Spada Larga perfectamente Pero bueno, como nunca vas a saber si el tío es bueno o malo Antes de empezar la partida Ni cómo va a jugar Pues bueno, Skwadoran está bien De verdad Vale, el tío este está acojonado Ha saltado en cuanto he avanzado un poquito Así que Probablemente Pueda, pueda partir en los dientes No vamos a volvernos gridis, ¿vale? Vamos a intentar farmear bien, cosa que no estoy haciendo Pero bueno Es que farmear con Skwadoran no es fácil, chicos Porque como tengo 10 menos de AD Es complicadillo Vale, tengo nivel 3 Él se va a convertir en meganar Ahora sería el momento de tradearle Pero bueno, como se va a convertir en meganar Tampoco, tampoco tengo prisa Vale Si gasta todos los tés así Obviamente le tradeo, ¿vale? Sin pensármelo Parece que se quiere vaquear, tío No sé si quiere vaquear Pero si quiere vaquear Yo ahora mismo no voy a pusear Para que los minions puseen hacia mi lado Este día no tiene salto ahora Vale, no tiene salto Porque lo ha gastado antes Y tiene como unos 22 segundos de CD Aproximadamente Ya no tiene flash tampoco No es muy bueno escenar, ¿eh? Bastante malo Vale, creo que tiene... Buah, ¿habéis visto ese movimiento hacia el río? Eso pinta de Diana En el río ¿A que sí? Lo habéis visto todos La tristeza de Molding ya Wow Ha visto La Diana se ha ido Y se ha vuelto a echar para atrás No tiene flash No tengo ninguna prisa La Diana está en Molding ahora Ah, mi equipo no se ha celado muy bien en Molding La verdad A ver si consigo que me pegue un auto Vale Matamos muy bien ahí Un poco greedy eso, ¿no? Pero bueno, ha salido bien La Diana está en Molding Tiene TP, así que... Lo puse rápido y me voy a ir Ha sido un buen kill ese Ha sido un poco... Bastante greedy TP y flash de NAR Vamos a rushear Ruchilla directamente, ¿vale? No voy a gastar TP Porque lo quiero utilizar Para la Molding Necesito ayudar al Kogma O sea que es FD Necesito que la Molding gane No tiene flash Así que a nivel 6 Le puedo volver a intentar matarlo Pero es que ahora estará a punto De convertirse en Mega Lo bueno es que no tiene Ni que gastar el flash Siempre la línea puseando Hacia mi lado, como veis Nunca puseo, ¿sabéis? Siempre intento que la línea Esté hacia mi lado Te cerro me ando al top ahora No Se lo farmeo No puedo denegarle eso Vale, la diana está en la jungla del top ¿Vale? La diana está aquí No han quedado una diana Tampoco es muy fuerte Bueno, se va a convertir ya en Mega Así que... Cuidado, calma Tengo nivel 6 Creo que puedo... Bueno, ahora mismo no puedo tragarle Porque se está convirtiendo en el Mega Tengo TP, me puedo TP a la Molding Sí, sí, ellos quieren Oh, ¿qué ha hecho? Me acaba de trollear Me acaba de baitear Muchos manos Lo acaba de hacer muy bien Wow What the fuck? Se me ha metido bajo torre el cabrón y todo Vale, va Tío, no me esperaba que se me tira tan de bajo torre Vale, como... Ahí no tenía minias a los que saltar Me voy a ir Me voy a sacar a Infernal Está muy bien en realidad Por lo menos Wait Cago Vamos a intentar animarles un poquito Al equipo Porque la Lulu está un poco tilteada Pero bueno No parece que esté... No parece... No parece que sea una Flamer Simplemente parece que está un poco tilteada Por, obviamente, un gankeo de... Un gankeo de un TF a nivel 3 Creo que viene alguien al top Calma, calma Vale TF este no para de moverse por el mapa Esperamos que la Aurina empiece a moverse hacia algo Tengo tu ganas UN Notar Un placer Subtítulos Seguis Están jugando muy bien el Tefi y el Ceres ahí romeando todo el rato y están todo el rato moviéndose, tío Adriana parece bastante mala, va a que mentirnos, oh man, no puede fallecer Walford de verdad, es mi bench Hasta el Jinja, me tengo que ir Vale, bien, bien, bien He sacado bastante ahí, eh Voy 4-0, va Joder, puta madre, macho Vamos a animarles un poco, tío Vamos a animarles un poquito ¿Has visto, tío? Aunque esté un poco tilted Le dices que lo están haciendo bien, tío Y se animan, tío Ya está, tío Se animan un poquillo, tío Y ya está, ahí ganamos la puta partida Pues tenemos un muy buen ley, tío Simplemente hay que animar un poco al equipo El NAR este es muy malo, tío Le puedo matar 40 veces, tío Bueno, no tantas, porque va muy tanky, pero La verdad es que nos estompe en el medio, tío Yo no tengo TP ahora O sea, tengo TP pero no tengo ulti No puedo tirarme un TP ahí No voy a hacer nada sin ulti Necesito la cuchilla ya, tío Cuchilla y esa partida Es Mercurio Esa es la Riven buena X, D, X, D, X, D Muchas gracias, tío Muchas gracias, tío Esto me lo he carregado, tío Me toca hacer una QSS súper rápido esta partida, ¿vale? Súper, súper rápido Para quitarme el stun de Twisted Fate Y ser capaz de reventar las teamfights Tengo que jugar un poco más calma Creo que la Diana debe estar por top Si no estaba en Bolin antes El Lee Sin también parece bastante malo Vale, no tiene ulti a lear Oh, oh Uno de vida Mucha vida My bad La cagué Ups Tío, la Orianna tiene que hacer algo Tiene que tirar medio, macho Oh, se me ha quedado una de vida Ha sido un poco ridioso Pensé que estaría más FK, la verdad La cagué No puedo tirarme TP Si le mataba La Aria no es un guard ship Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Un fallo A ver, el TF está jugando bonito Porque es lo que tiene que hacer Que es no dejar que se ca... No Me cago en tu puta madre Lee Sin, loco La que acabas de liar, amigo ¿Por qué haces eso? Eh, eh, eh ¿Cómo, cómo, cómo, cómo Go, 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 go Yo tenía este, ¿eh? Oh, fuck We win this, we win this Calma, calma We win this Y Y We win this Club F Tú y Y Y L Y ными Y ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! Necesito la puta QSS, tío Me la hago ya, ¿eh? Directa, directa Oh, no, esto no, QSS, he dicho Venga, tío, ¿podemos sacar esa mierda, tío? No seas lo loco Venga, sacamos doble, segundo fight trick, va Voy 7-2, tío Me la saco, tío Con el Kogmao este me la saco Y la Lulu esta Este es bueno, tío Va, va, va No, el Kog está russeándose La QSS es obligatoria esta partida Y la Mercurio también Bueno, Mercurio... No, me he acertado, tío Tenéis que dejar de fedear en botlane, tío Por favor Puto mazo helado, tío Qué asco Tengo que vender el top lane, chicos Me tengo que ir a la wall lane No puedo, no puedo, wait, wait, wait Acaba de saltar No se acerca, no es tonto Oh, no, te vas a tunear nada Vamos, vamos Vuelan Va, dos por uno, va Tío, la wall lane no tiene que hacer algo más, tío Tío, la wall lane es muy mala, tío La wall lane es muy mala, chicos Yo le edito CDR, tío La wall lane es súper mala, chicos Pero bueno, va Vamos lo que podemos Florian es súper mala, tío Hay que animarles, tío Porque son buenos el coge y la lulu, tío Pero... Están tilteadísimos Normal Con la orillana esa yo también lo estaría, tío Bueno, tiene una mala partida, lo que ha hecho no es de tener una mala partida Pero bueno Pero bueno Si, una buena unidad no hubiera levantado Lo he levantado ahí, eh ¿Uy, qué te hago, boys? ¿Qué te haces un montón, please? ¿Qué te haces? 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 Cuidado, cuidado, por favor Cuidado, 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 please, please Please, please Tengo que ir a la top lane No tengo ulti Me han tomado uno, uno, cinco El problema no es el KDA que lleve Es que lo que ha hecho es de no tener ni idea de jugar bien, pero bueno Si voy a ganar, vale, voy 8-3, tío Sin puta promo, chavales, tengo que sacarme ¡Vamos! Va, 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 buena No, 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 no tengo QSS, no, 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 no No tengo no, no, no No tengo no, no tengo no, no tengo No tengo R, ni QSS, ni en lo que esperen Mira, es un kill para el Kogmod tío Un kill para el Kogmod siempre Vale, ahora tengo que guardar los TDs para el Drake ya, ¿vale? Ya no puedo ni tirar ulti ni nada ¡Pero Oriana ulti! Venga, va, buena Me esperaba la ulti de la Oriana un poco antes, pero go Tío, el Kogmao es inmortal Kogmao está en modo Kogmao ¡Fuck! Le he hecho muy mal No sé, igual, no sé Me intento flashear entre ellos solo para Para ponerle posición a la Oriana, tío Necesito más de esto, tío Pero creo que me he ido de rango de todas maneras Así que no, no ha sido culpa suya A ver si puedo hacer el fight ¡Help! 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 ¡Au! ¡No! ¿Por qué se ha ido la Oriana? Vale, esto no es Drake ¡Vamos! Buena esa, coño, ahí va Esa es mi niña La joya La joya ¡Woo! ¡Fucking Beast! Mi puta promo Da igual que no comprar No tenía que comprar, tenía que salir corriendo, ¿vale? Mi puta promo, tío Va Let's go, boys Esto me lo carregleo, macho Ahora sí Ahora sí, chavales Ahora sí que compro Triple fire trick, tío Triple fire trick, tío Les llamamos la maestría al TF Para que sepa quién manda Creo que me estaba viniendo el TF al top Ah, no, se ha quedado en medio al final, ¿no? Ah, no, está... Yo creo que está por top No tengo... No tengo TP, no puedo irme a la bólder Ai, no... ¿Por qué tú no tocas el pito? Ya no tengo pito No tiene pito No tiene pito No tiene pito Ah, me lo como Si usted Esa TP ha sido muy mala Imaginaos por qué ahora no tengo pp para hacer split Puede salvar el postmodo Oh, plas de DF Ah, que buena Es fucking woman Vale, el Kozmao lo revienta Yo lo que tengo que hacer ahora es tonear, ¿vale? El NAR se está convirtiendo en Mega NAR Un equipo Ha sido un muy buen flanqueo ese Muy, muy buen flanqueo Esto es Free Drake Porque lo hemos bajado Venga, copón Que ganamos la puta partida Vale, voy super fed Ya, tío He flasheado para matarle Vale, ya tengo a Yomus Me hace G directamente, ¿vale? Que sale Drake Bueno, ya Es que ya hemos 3 Fire Drake Ah, por cierto El Jhin ha tirado Heal Es una mala cosa ese Por cierto, el Jhin ha gastado Flash Si no me equivoco O el TF, el TF ha gastado Flash, creo Vale, me voy a hacer el Drake I take solo Drake Me hago solo Drake Y ya está La que el Jhin ha gastado La cual estaba gastando El Jhin ha gastado No, 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 no No, no, no Lo que tengo que hacer No No, no Tengo TP Así que me puedo ir a hacer speed ahora En cuanto me acabe la... Me tengo que hacer la... Acabar la QSS A ver, no... Bueno, voy a seguir por aquí No tengo... No puedo morir, eh Sé que el TF no tiene... Sé que el TF no tiene flash Y sé que es bueno Oh, tío Qué mal lo he hecho Peor QSS de la historia ¿Puedes tirar medio, amigos? ¿Dónde va? Eso es medio, eh? Sí, se da medio Qué malo he hecho Oh my God, lo siento mucho Cuidado ahora con la E ¿Está muerto? ¿Está muerto? El EF no está jugando ahí Ya, no... Misclickado No ha sido reflejos Ha sido misclick, tío Mientras mi equipo puse a medio Yo me quedé en top Ya está Vamos a tirar torres El COF ya es inmortal, eh Vale, tengo 3000 de oro casi Así que voy bastante de buts ahora mismo Vale, viene la Diana también Así que... Soy bastante... Soy bastante tranqui contra MR La verdad es que yo creo que podría hacer El 1 para 2 Simplemente tiene que seguir pulsando a media Mientras yo estoy en top Y ya está El de Lee Sin está puseando bot Un equipo puse a medio Yo tengo el TP por si acaso Pero estoy muy cerca Vale Cuidado Ops No me tenía el comido Eso ¿Qué me lo ha hecho? 3x3 El COGMO tiene que tirar media hora 100% Yo podría ayudarle quizás Con heal, con heal Men, 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 men Bueno, el COGMO no creo que te doy de ayuda A tu COGMO se pasa fuego Tengo pues ese todavía para el TF Y tengo... Oh, lo que no tengo es el otro Oh No, lo siento No siento lag Agh 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 ¡Lag! ¡Lag! ¡Lagazo! Ahora respondo todas las preguntas cuando acabo la partida, ¿vale? ¡Lag! Vale, no pasa nada Eh, sale Baron Prepare Baron, I go bowling ¿Y si no puede morir, chicos? Vale Vale, ahora yo me voy a la golden y ellos van Baron y ya está O no, porque el tefeo acaba de tirar ulti Así que probablemente haya fiesta aquí ¡La vamos a palmar! Vamos para allá Ni golden ni pollas, vamos a medio Eh, chupa la polla Venir aquí, cabrones Y fucking well played ¡Vamos! Buena partida A ver, la enlita he cagado un poco Bueno, pero me saca la polla esta partida Me saca la polla esta partida, chavales Me saca la polla, ¿verdad? Por culo Así se entra con un GA y con Riven, ¿vale? A saco Muy bien, chicos Dos hemos ganado